que es una sola pareja pues si 3 y 4 es otra pareja chicos es que no está nada difícil voy a ir compitiendo con el 7 no 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 con el 10 y el 9 con el 11 y 12 van a competir es que va para arriba por eso y entonces quedamos ya de acuerdo ahorita como solo uno está dando sentido por eso 1 y 2 es una sola pareja 3 y 4 otra pareja van a ir compitiendo son contrarios entendieron? si si no creo que sean tan duros y no hayan entendido eso tan fácil ya como 8 veces explicó si pero hoy así entendieron va chivo van entonces este vayan a traer las cosas ya tienen todo acá los guacales lo que va a utilizar o las pitas no se la verdad ahorita están desocupando los guacales ah ok si si ah por cierto la sirena está haciendo un atol tan rico y también está así se puede ir a ver si pues vamos a ver mientras arreglan acá vamos pues la sirena está haciendo y la sirena aquí está semejante mentirosa sirenita que tan cierto es que está haciendo un atolito bien rico se puede ir a ver si si va huela acaba no esta vez es rico la sirena está están diciendo que están haciendo tortitas también huela no creas en los brazos de los abrazos de la chapuza ¿te acuerdas que Pío Poncho nos dijo de unos elotes? de unos elotes de estos son así de rápido son o sea que ya estuvo así de rápido mira amigo hasta se hicieron elotes cocidos para que lo acompañen con el atol como la ves es que ustedes la verdad son bien rápidos nosotros andamos en todo mijo miren miren los elotillos cuela miren y adivinás quién fue de los elotes ¿quién? mi chavo ay que lindo don Poncho ay la verdad que su parejita esa parejita me encanta quisiera ver un beso de ustedes ay que lindo mira si me decía decile mi amor que yo lo fui a traer decile que yo lo he escuchado o sea que ves y o sea que a él le gusta que lo presuman ay no me sirena por ponio no por ponio la verdad que que rico es atolito felicidades Es que la verdad hoy sí estamos bendecidos en Estelilla Porque la escritora nos hizo ahí unas pupusitas bien ricas Y hoy nos está haciendo tortitas Tenemos atolitos, tenemos ahí a los tíos cocidos ¿Qué más le podemos pedir a la vida a la mexicana? Ya hicimos el almuerzo y ahorita vamos para la cena, miren Miren, miren Y así como eso, se le puede poner algo que vaya acompañándola Cremita Cremita, ¿qué más? Los coles molidos también nos pueden poner queso Así que si algún día ustedes, suscriptores, llegan a comprar de esto O les llegan a regalar, usted puede acompañarlo con crema, con queso Ya ha visto cómo lo venden en el taco también, así bien preparado Sí, bien preparado, así cabal Y para hacer esto, no es algo así como que guau, algo difícil No es difícil Por si algún suscriptor dice que es rico, quisiera poder hacerlas No es la gran cosa No es la gran cosa Nada más pones el aceite, el sartén, ajá, a calentarlo No, pero se refiere de ir a moler el elote No, solo moler el elote, le echas azúquita Azúcar Azúcar ¿Es la masa o no tan dulce? No es el gusto Ah, ok Lleva margarina también Le puede hacer margarina también Sí, se siente diferente sabor Ah, miren, quítese ¿Cómo va a hacer retos? No Cristian, ¿qué pasa? Un día de plaga, Cristian ¿Qué más, pues? No, me va a ganar ¿Cómo va a querer? Bueno, pues Ahí se me animo Ah, pues chivo Ahí lo esperamos Por acá ¿Qué nivel van a estar aquí? Bueno, entonces ¿Cómo va a ser este reto de acá? ¿De qué se va a tratar? El reto, por ser, las piñas Vamos a poner un guacal Digamos que va a ser un guacal acá Y el otro guacal acá Ajá Vaya, pero Pero, ¿este va a ser de un grupo o de los dos? Este va a ser de una pareja Y el otro guacal va a ser de la otra pareja Ah Y van a competir al mismo tiempo Y van a estar amarrados en los pies Y van a ir saltando O rodando O como volando Como sea Lo importante es que lleguen allá Donde sale el agua Y que quiten la camisa O que se quiten el calzón Como sea Pero que traigan agua en la camisa Y que la traigan de regreso Y que suban así Este Y Si como nosotros de hombre Nos podemos quitar el short Sí, si quieren ¿Se la camisa es suficiente? ¿Y cómo te vas a la camisa? No, para No, si es que se van a desmayar No, para que sea más interesante Ahora la camisa Para que cueste pues ¿Se van a desmayar? Vaya, entonces van a venir con los pies amarrados Siempre van a andar con los pies amarrados Siempre van a andar con los pies amarrados Y aún así Se tienen que subir Y saltar ahí como sea Pero tienen que treparse ahí Y tienen que traer la camisa Y retrocerla No importa si viene sucia No importa si viene sucia Llena de ló Lo que sea Pero que tienen Tiene que traer agua en la camisa Y retrocerla Y Aquí se me viene el guacal También se va a desmayar Todo Es agua Es agua Y va a hacer esto con el guacal Va a poner el guacal así Y luego lo va a trepar así Con la otra pareja Ajá Con la otra pareja Y tiene que subirlo Ajá Y no se tiene que caer el agua Y eso va a ser la final Ya cuando ya termine todo Se van a cortar Se van a cortar Se van a cortar Se van a cortar Automáticamente Automáticamente La pareja que llene más rápido el guacal Ese Ya debería ganar Pero bueno Pero sería mejor Ya debería calificar Ajá Pero el que levanta primero el guacal Es el que pasa la otra ronda Ajá Sí Y también Y ahí lo que Ajá Para calificar o qué ¿Cómo? Primero que lo levanten No Obvio que lo llen Digamos A mí me toca competir con ustedes Por ejemplo Ustedes lo llenan más rápido Ajá Por eso Ustedes lo llenan más rápido Obviamente ustedes lo van a levantar Ajá Pues sí Y si a la persona se le cae Lo tiene que recoger ¿Ves? Tiene Esto tiene Cuatro dedos Cuatro dedos Cada uno ¿Esa va a ser la marca? Al lado del lado Sí Porque afuera ¿Cómo vamos a ver? Este Esta sería Sería la marca entonces Que le corte con el cuchillo Dice Papi Sugar Miren Yo pensé que iba a ser cabal esta línea No Juela Mira A ver Dice Porque no mejor lo cortamos cabal aquí Y dejamos Cabalita ¿Dónde queda la seña? Para que no lo compliquemos Para mi forma de ver Para que usted esté seguro Mejor que lo suba un poquito más de la línea Porque si ya le llega Claro Mejor Mejor que pase Y no a la hora Juela La regamos Claro pues sí Así que estamos listos chicos Bueno este fuego si se dan cuenta Ya lo hemos hecho Pero lo hemos hecho en grupo Ajá Y así a la Ajá Ajá Si ya lo habían hecho Pero aquí hay varios integrantes nuevos Que no lo habían hecho Ajá Ya lo habían hecho Ajá Y otra cosa Pensábamos en hacerlo Con los ojos vendados Ajá Pero nos dimos cuenta De que A veces Haremos muchos 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 Ajá Aunque andemos viendo No decimos Solo portarle Sí Cabal Cabal Entonces Lo mejor es Destapados de los ojos Pero con la complicación Amarrados a los pies Y nada Que esté bajo el brocal A meter la camisa No Tiene que caer Allá Si no No se le vale Claro Claro Así que estamos listos Así que démosle Estamos listos Y la final Espérenla Que hay un poquito más Más Entretenida Más entretenida No se vayan a caer Ahí O sea que esto No es solo acá Ay Ya estuvo Así de fácil No papá Entre más te vas acercando A la final A la final Vamos Ah ok Para que esto valga Para que esto valga Más la pena Pei por favor Díganos De cuántos Los premios Por ahí Ah de veras Qué bien dicho Sí Cabal No solo uno Don Pei Si me da Te acabaron A nadie Si estamos listos Bueno entonces Don Pei Dale Ya hubieras ido Mija Mira que ya estás Por allá Andando Entonces Ya hubieras ido Mira que ya estás ¿Cómo sería con los premios? Vaya Los premios están repartidos De la siguiente manera Ajá Los suscriptores ¿Cómo se llaman? ¿No le das los nombres? No Pero los que vinieron Bien Pero fueron los que vinieron La vez pasada No fue Rafaela El que vino un señor Y vino No de Rafaela Son otros De las vejigas Que todavía están pendientes Rafaela y el esposo Ajá No sé Parece que llamaban Ya se hicieron Ya se hicieron No Pero quedaron No Que todavía hay dos Todavía hubo Solo uno Agarramos nada más Pero es que fue Unos suscriptores Que vinieron acá También Vinieron No pero es que el día Cuando vinieron de acá Esos 20 dólares Pero es que fueron otros Que teníamos pendientes Que habían dejado 100 dólares Dijeron Ajá Que vinieron Un microbus ¿Qué? Pero vinieron ¿Vinieron Un microbus ¿Qué? ¡Huela! O sea que Hoy sí va a estar bonito Sí Un subcriptor Un subcriptor Le mandaron ese dinero Entonces Se repartieron De la siguiente manera Ajá Son 35 para el primer lugar ¡Huela! ¿Qué? 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 25 para el segundo lugar Ajá 20 para el tercero 15 para el cuarto Y 10 para el quinto lugar Quinto lugar Así es que el quinto lugar No hay un ¿Entonces no hay quinto malo? No hay quinto malo No, no, pues sí De las 10 personas que vemos Se van a descalificar Cinco Y cinco automáticamente Llevan premio Vaya, pero De igual manera La quinta pareja Siempre va a ganar algo Por eso digo Automáticamente Las cinco que pasen De un solo Una de todas De todas las cinco Ya lleva O sea, las cinco Llevan premio Ya llevan premio Las cinco Ya llevan premio Solo que hay que ir peleando En primer lugar Exacto Se va a tratar De la manera Que le van a pelear Por el primer lugar Ajá Exactamente Así que la pareja Que llegue al primer lugar Esa va a llevar Un premio Buenísimo Así que A darle con todo Chicos Vaya Primer pareja ¿Dónde está? Que diga yo Eso Garrita Julio Yo voy como Ya por la mitad Casi ¿A dónde vas a poner Los guacales? Pachico Los guacales Y amárrenlos También Uno que sea Acá Y lo traigan Dentro del calo Que divina Lo van a llenar Puente Este sí No llenar Pero a la mitad Ajá Otra cosa Sí Dígame Se pueden tirar De cabeza Esta va a ser La seña ¿De qué? ¿Qué se va a tratar Eso don Pei? Tranquilo Tranquilo ¿De qué va a ser esto? De aquí para acá Para el puente Va a ser la subida De aquí para allá No se va a poder subir Solo va a ser La subida De esta parte Acá O sea A tirar Si usted puede venir A tirarse aquí Por lo más recto Cuando usted quiera Como quiera La subida Se va a ser Aquí a este lado ¿Veis? Y no podemos ocupar Cosas que hayamos En el agua No, 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 no Nada de Debo utilizar Palos Ni nada Puede ser que haya enterrado Un cántaro allí Y no se la canta No se la canta No se la canta Pero aquí tiene No, recursos naturales Sí No, no, no Es que es lo que anda puesto Nomás ¿Se puede ocupar la camisa? Es que sí El pantalón Si usted lo quiere ocupar El pantalón también Mija Si usted quiere quedar En Brasil También Queda así O como usted quiera quedar Que no importa Otra, tres, cinco, camisa Que me los preste ¿Y aquí no quedan? ¿Por 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 aquí no quedan? No es lo mismo Lo es en área Sí lo va a hacer La misma distancia tiene No hay ventaja Ni desventaja Por eso Si lo mismo Lo mismo está Vaya Ahora Ahora como le digo La dificultad Va a ser esa La subida Yo sé que eso No va a estar nada fácil ¿Sabe por qué? Bueno Con los pies Amarrados Vamos a levantar Así como yo Sinceramente Si yo vengo Yo sé que a mí Nada más me va a costar Parar mi problema Aquí arriba Pero el comienzo Los primeros Los primeros viajes Ajá Pero si fuera suelto Por eso Pero como no voy suelto Es la complicación Ajá Por eso es que buscamos La manera De tener un límite Vamos a llegar ¿A dónde? Y conforme vaya subiendo Te vas a ir cansando Vamos a ir poniendo Más dificultades Para llegar a la final Ok Bueno pues entonces Entonces la primera pareja ¿Lista? A darle con todo A las primeras parejas El 3 y el 4 Sí Lleguen el 3 y el 4 Bueno regresamos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!